Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero llevaros de viaje al pasado. Y así puedo enseñaros un mini álbum de estilo medieval. ¿Os apetece? ¡Vamos a ello! Para este proyecto vamos a utilizar esta colección de Graphic 45, Enchanted Forest, Bosque Encantado, que es una colección de 24 papeles de 8x8 pulgadas o 20 centímetros. ¿Vale? Os la enseño. En una cartulina Craft, el tamaño A3, que tiene 42 x 29,7, marcaremos a 16 centímetros y cortaremos. Entonces tendremos un rectángulo de 16 x 29,7 y luego haremos una marca a un centímetro para doblar, que será la pestaña. Una vez hemos hecho el pliegue a un centímetro y doblando por la mitad, marcamos y dejaremos esta pestaña, que es de la parte de delante, y esto lo cortaremos. Esta pestañita de aquí, la cortaremos. Entonces, esta será nuestra página, que doblada y cerrada, tendrá una medida de 15 de alto por 14,8 de ancho. Por aquí irá encuadernada y aquí tendremos nuestro sobre, por la parte vertical. ¿Vale? Pues vamos a hacer el resto. Ya tengo hechas las otras páginas, aquí he empezado a entintar, utilizaremos esta tinta. Ground Expresso de Distress. Reservando esta para la portada y esta para la contraportada, me quedan todos estos diseños para decorar. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es clasificarlas por colores para poder ir alternándolas. Entonces tenemos dos con fondo oscurísimo, dos en tono vintage photo, crema, oscuro, beige, marrón. Tenemos dos en verde, tenemos tres en rojo y tenemos tres decoradas. ¿Vale? Entonces, la cosa sería ir alternándolas para que quede bonito y no quede todos los oscuros en un lado, todos los créditos en el otro. Entonces voy a ver qué orden le doy a las páginas. Con esta media de página de 14.8 por 15.0 vamos a cortar el papel decorado a 14.2 por 14.4 y la encuadernación cogerá también parte del papel decorado. Más a la hora de cortar algunas páginas tendré que tener en cuenta qué zona del papel quiero coger. Por ejemplo, en esta quiero coger esta parte donde pone lo de Believe in Fireys creer en las hadas por ejemplo o esta. Es para seleccionar un poquito la zona. No las cortaré todas al mismo tiempo sino que iré mirando qué zona me interesa. La mayoría son muy lisas, muy irregulares pero las que no lo son hay que ver qué diseño queremos coger para nuestro álbum. para seguir con la preparación de nuestro papel decorado aparte de entintar vamos a poner cinta de doble cara por detrás. tenemos nuestras páginas entintadas con la cinta de doble cara puesta y vamos a cerrar los sobres poniendo aquí un poquito de taqui y vamos a hacer las tarjetas que van a ser que van a estar dentro que medirán trece centímetros y medio de ancho por unos dieciocho centímetros. nos y y y Gracias por ver el video. Ya tengo pegadas casi todos los papeles decorados a las páginas, ¿vale? Me quedan estos dos y también quería enseñaros ya cómo van a ser las tarjetas. Así van a ser las tarjetas de los sobres, ¿vale? Entonces, con ese troquel, del que no sé por qué y por qué razón tengo dos iguales, ¿vale? Pues, aunque no me caben para hacerlo así, ¿vale? Tengo que hacer uno y otro. Pero bueno, se pone en la esquina, así, se troquela, se vuelve a pasar y se hace al otro lado. Vale. Y luego he entintado bastante, tanto por delante como por detrás, ¿vale? Y quedará... Así más o menos. Esta parte la necesitamos para la encuadernación. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedaría. ¡Gracias! 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 Y con este último troquel voy a hacer dos páginas más, dos tarjetas más. Entonces, pondré una cartulina debajo de mi tarjeta para profundizar el relieve. ¡Gracias! 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 Para conseguir este efecto, cuando paséis la tinta, hay que ser insistente, pero no apretar. Porque si apretáis, se marcará todo, ¿vale? Así se marca solamente lo que está realzado. ¡Qué chulo queda! Y así quedarían los tres tipos de tarjeta. Haría dos de cada. He preparado para decorar las páginas una serie de troquelados, ¿vale? Cortando entre cuatro y cinco piezas de estos troqueles. Y queda así de chulo. Luego entintado, por supuesto. Se pegan las piezas entre sí y se entintan. Entonces, este troquel es de Aliexpress. Y este, y este, y este, y este también, ¿vale? La flor de Lis, la flor extraña, el pavo real, y el borde este de hojas. Y luego, de Spellbinders, tengo estas flechas. Aquí os lo he usado cinco. Y de Sixit, me compré, no sé muy bien por qué, este escudo, que es un Zillix, pero que es al revés. Es muy raro, lleva como, supongo que al ser una pieza grande, lleva la espumilla esta gris. Y de aquí salen los tres tamaños de escudo. Para que tenga este aspecto, he cogido una carpeta de textura. Esta es, un momentito. Bueno, luego pondré de quién es el, esta es la carpeta de textura, de qué marca. Y nada, he troquelado cuatro piezas el ISO y la última la he pasado por la carpeta de textura. Y así queda muy bien entintado. Y como esto va de rollo medieval, pues queda fantástico. Vale, voy a hacer uno más, para que lo veáis, aunque yo creo que no tiene mayor misterio. Pero bueno, he troquelado una flor de Lismas, aquí tengo todas las piezas. Lo que sí es importante, o facilita mucho, antes de pegar, utilizado Taki, entintar la pieza de arriba. Porque así es más fácil, no hay que manejar, no hay que, esto es frágil, aunque lleve cuatro o cinco piezas es frágil. Entonces, si lo tienes entintado ya, luego no tienes que hacer nada. Y además, los excesos de pegamento evitan que se coja la tinta. Por lo tanto, si ya tienes la tinta puesta, pues ya queda más protegido y todo. Vale, pues sale. Y además, los excesos de pegamento evitan que se coja la tinta. Y una cosa, para que quede más marcado el relieve de la pieza, a la hora de cortar, pongo dos cartulinas en vez de una. Y me quedo con la primera para la parte de arriba. Que así forzamos un pelín y marca más las hendiduras. Vale, pues vamos ahora a por la encuadernación de las páginas. Esto es lo que se me ha ocurrido para encuadernar las páginas. Entonces, esto serían nuestros sobres. Y esto sería la espina. A ver si podéis ver aquí. Que está en doble, ¿vale? Entonces, lo que haríamos es una espina. Ahora daré las medidas y todo eso. Y meteríamos la espina dentro del sobre. Y haríamos los agujeritos con la acropada y con el agujero pequeño. Y le pasaríamos dos cintas. Aquí se ven los colores un poco raros. Son una especie de, no sé, ocre y marrón oscurito. Que queda muy bien con el gráfico y con los papeles de la colección. Vale, pues vamos a coser y coser. Para hacer la espina, voy a coger una de las páginas y con la regla, sin apretar para que no llegue demasiado al fondo y luego no entre. Medo, pues, 14.7. ¿Vale? En mi caso. Si os fijáis, aquí no llega hasta abajo del todo. A ver, si lo fuerza un poquito, igual me faltan dos milímetros. Que sería un milímetro más, 14.8. Voy a cortar la tira a 14.7. Y, porque esto tenía 15, si no me equivoco. Vale, sería tres milímetros menos que vuestra página. Entonces, cortaré una tira todo el ancho de la tres e iré doblando. Haré marcas cada... A ver, dejaremos dos centímetros al principio. Y luego haremos marca cada dos centímetros y un espacio de un centímetro entre páginas. Y luego haremos la tira todo el ancho de la otra 중에. 9.25. Y luego haremos cinco centímetros. Y luego haremos la tira toda la tira todo el ancho de los naranos. Y luegoιos para las le das. Es mostrán muchas detChristos creo que véu con las propias arreglos, Y luego haremos 49 mál citas. Y luego, vamos a ver, ya tenemos,バris항 una tira toda la tira todo el ancho de la tira la tira. Música Ya he hecho las marcas contando dos centímetros por cada lado y serían cada dos y cada uno, cada dos y cada uno, así hasta las seis páginas. Entonces, ahora marcaré la de inicio y la del final. Música Entonces, mi espina mediría... 14.7 de alto por... Pues 33 casi, 33 centímetros. Vale, entonces ahora esta parte será la que irá pegada al lomo. ¡Qué mono! Y todo esto es nuestra espina que ahora vamos a doblar los pliegues. Aquí podéis ver que he marcado... Los centímetros que irán pegados al lomo, ¿vale? Que son... A ver... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora, el espacio que queda entre todos estos pliegues es lo que va hacia arriba. Que es la espina como tal, donde van enganchadas las hojas. Las voy a hacer ahora y debería hacerlas del revés. Porque van hacia arriba, ¿vale? Voy a marcar muy bien estas primero. Y luego empezaré a doblar estas, que son las de dos centímetros. Música 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 Vale, esto es la espina. Esta es la parte que irá pegada al lomo. Y nos quedará... Una espina de seis páginas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con un centímetro entre página y página. Si lo queréis más estrecho, pues en vez de dejar un centímetro entre página y página, pues dejáis medio o 0,7 o lo que os apetezca. Yo lo hago con uno porque va a tener un poquito de volumen y es más cómodo. A ver cómo puedo ir así. Ahora, ¿veis? A ver si lo puedo enseñar. Esto. Son los centímetros que irán pegados al lomo. Ahora vamos a pegar... Esto. Los de dos centímetros entre sí. Cada uno de ellos. Y nos irá quedando esto así cerradito. Vale, espero que lo podáis ver bien. Que me despiste y se me va de cámara. Música 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 Ya tenemos nuestra espina. ¿Vale? Ahora la vamos a dejar secar. Y luego vamos a entintarla y empezar a agujerear. Música Y ponerla con las páginas. Música Música ¿Vale? Para que no choque con la tarjeta. Pues de un centímetro en vez de dos. O sea, dos y dos, cuatro. Pues de uno y uno, dos. Y luego simplemente es colocarla hasta el borde. Pegada a la tira. ¿Vale? Pegado así. Creo que lo podéis ver. Música Música Nosotros lo dejaremos aproximadamente así. ¿Vale? Música Música Para no tener que medir la distancia entre agujeros Yo haré el primero Música Música Alineando la hoja, o sea, la página Con la espina Música Y usando el agujero pequeño Que lo he puesto a A ver si podéis ver A seis milímetros ¿Vale? O no Sí, a seis milímetros Esto tiene una cosita negra Que es lo que sube y baja Para darte el tope Entonces, yo a ojo Hago el agujero Y el siguiente lo hago Cuando acaba Esta zona de aquí No sé si estáis viendo algo A ver Si veis esto negro de aquí Lo uso como referencia Lo uso como referencia ¿Vale? Entonces Haría Un primer agujero Pues ¿Veis el tope de aquí? Alineo la parte negra Con el Con el borde de la hoja Hago el agujero Y ahora Para el siguiente Me pongo el final del agujero Con la cosita negra Ahí ¿Lo veis? Ahora Ya tengo mis agujeros hechos Se puede pegar o no Pero hay que alinearlos A ver si soy capaz Vale Yo sí que lo voy a pegar Porque si no se mueve demasiado Vale Y entonces ahora sí Perdón Así Voy a pegar este bordecito De aquí ¿Vale? Entonces Ahora sí Pasaríamos nuestra cinta Si acaso Hacer La Es poquito Lo que se mete Como Tres milímetros Si queréis que sea Un poquito más Hayas más separación Entre los agujeros Pues sería En vez de haceros siete La profundidad Pues meterle un centímetro Por ejemplo Aquí en la cropada ¿Vale? Pues nada Voy a Cruzar las cintas Ahora voy a hacer El resto de los agujeros Y luego ya pegaré Y Encintaré ¡Gracias! 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 Ya tengo los agujeros hechos Y las hojas pegadas Aquí ha habido Un pequeño fallo Y es Esto Esta fila de agujeros Tenía que estar Más hacia adentro Para facilitar el pegado Y Poder corregir un poquito Pues eso Que se que Algunos Se va a quedar Torcido seguro Pero Va a quedar igual de mono Cuando la espina Tiene Que estar muy recta Entonces aquí veis Que va un poquito Como le da la gana Pero bueno Es que era medieval Y en el medievo No eran tan exactos Por ejemplo Vamos A por las cintas Las cintas miden Unos 80 centímetros ¿Vale? Y de ancho Tienen pues 0,6 0,7 Vale Entonces Con una aguja De estas gordas Que no sé si son De punto De pescador O como se llaman Pero las que Vamos Que es como Una especie de De palo Para facilitar ¿Vale? Para hacerlo Mucho más sencillo Enhebramos Vale Y Por ejemplo Este primero Quiero que el lazo Me quede aquí No sé si luego Lo variaré Pero este De entrada Aquí Entonces Puedo empezar Desde aquí Y bajando Y luego subiendo Y luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En vez de 80 centímetros, mejor cortamos con 60 centímetros es suficiente de cada cinta, para que no nos sube tanto. También se pueden dejar colgando alguna, por ejemplo, entonces sí, que necesitaría un poquito más, pero vamos, lo vais viendo. Vale, pues nada, voy a hacer el resto de páginas. Para hacer las tapas del mini álbum, como no nos llega con un solo din a tres, porque el largo son 42 y esto tiene 43 y medio más el margen de doblez, pues nada, he cortado dos en horizontal, los he pegado y ya está. Un centímetro de cruce y me marco aquí donde quedaría la unión de los papeles, para que luego me quede centrado. Entonces, he cortado dos cartones de 18 de ancho por 20 de alto, que son la delantera y la trasera, y 6,5 de ancho por 20 de alto, que es el lomo. Vale, un lomo consistente. Vale, ahora ya he pegado estos tres intentando, intentando que me queden los tres rectos alineados, y voy a cortar el exceso que me sobra aquí, que sería algo así. Con eso es suficiente, esto tiene unos 3 centímetros, más o menos, y este pues también. Así es como me corto y me doblo y me doblo. Vale, a ver. Vale. Ahora, cortaremos las esquinas en inglete, marcaremos las cuatro dobleces, perdón, que se me ha caído algo, marcaremos las cuatro dobleces, vale, y pegaremos primero las largas y después las cortas. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos nuestro carpesano forrado, pues vamos a entintar al menos un poco los bordes, mientras pienso si pongo papel por dentro o como lo pongo, por fuera, los adornos que he preparado, voy a ir viendo, mientras así me relajo. Ahora que ya tenemos entintado el álbum, vamos a pasar a decorarlo. No voy a explicarlo, pero sí voy a ir poquito a poco enseñando alguna cosilla y nada, lo mismo que hice con las otras piezas que ya os enseñé, pues he cortado varios y los he pegado entre sí, cuatro o cinco, cuatro en concreto, creo que llevan casi todos. Pues voy a ir pegando elementos y a ver cómo nos queda. ¡Gracias! 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 El interior está virgen, entonces voy a pegar la espina con las páginas, ¿vale? Y luego voy a decorar con papel los interiores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!